Hola, abocateros. Hoy comparto con vosotros mi receta de hummus de aguacate. Una receta muy rica, saludable y fácil de preparar en casa. Para esta receta necesitamos 200 gramos de garbanzos cocidos. Los podemos cocer nosotros o bien utilizar garbanzos cocidos de bote. También necesitamos medio diente de ajo pelado y sin el tallo central, 2 cucharadas de semillas de sésamo, zumo de limón y un aguacate maduro. Ponemos los garbanzos y el ajo en el vaso de la batidora. Añadimos las semillas de sésamo, un poco de sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva, tampoco mucho, ya que el aguacate aporta su propia grasa. Exprimimos el zumo de medio limón y añadimos el aguacate troceado. Por último trituramos bien hasta conseguir una crema. Para conseguir un hummus más cremoso vamos a añadir un poquito de agua. Y ya lo tenemos listo. Fácil ¿verdad? Mirad qué cremoso ha quedado. Lo tapamos y lo reservamos en la nevera durante 2 horas antes de comerlo. Tras el reposo lo servimos en un cuenco. Añadimos un chorrito de aceite de oliva, lo decoramos con unas hojitas de cilantro y lo comemos con unos nachos. Mmm, qué rico, tiene una combinación de sabores muy buena. El toque de limón le da un extra de sabor y ayuda a que el aguacate no se oxide. La mezcla de los garbanzos y el aguacate me encanta. Y hasta aquí la receta de hoy, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!